Saudamos a su técnico, Jonny Prieto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a su ayudante, su mano derecha, esta temporada, Antonio Najarro Añico. Mister, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Jonny, enhorabuena porque no ha sido fácil, ¿eh? Pintaba la cosa muy mal, pero la Tarfe ha hecho un cierre de temporada espectacular. Sí, sí, la verdad que contento, consiguiendo el objetivo que era mantenernos y la verdad que muy contento. Lo cierto es que, Añico, esta temporada el club apostaba por vosotros. Veníais de hacer una grandísima temporada y casi a ascender a División de Honor, al equipo juvenil. Apostasteis por chavales que venían precisamente de juveniles, tanto de la Tarfe como algún otro que llegó de fuera y algunos veteranos. Y, bueno, la temporada ha sido un poco titubeante. Yo creo que cuando uno apuesta por algo tiene que mantenerlo y tener paciencia. Y en el club, Añico, la han tenido. Sí, la verdad que sí, que he de valorar. Y, además, estamos muy agradecidos al cuerpo técnico porque le hemos dado continuidad, como bien dice, al gran año que hicimos los juveniles. Y, vamos, con la experiencia que llevo en los clubes de Granada, es complicado y es difícil que los presidentes dejen hacer un proyecto tan joven. Lo intenté en Guadix y no lo entendieron, que habían resultado a corto plazo. Y se vio que me fui del club diciendo que, bueno, que pensaba que yo era el culpable y el Guadix todavía no ha levantado cabeza. De hecho, este año ha tenido un equipo de División de Honor en primera mitad de lucha. Y la verdad que este año ha salido el año bueno porque han tenido paciencia también con nosotros, que es lo que hay que tener en el mundo del fútbol, que es lo que no se tiene. Y la verdad que sabíamos que el equipo iba a ir de menos a más porque era muy joven. La verdad es que, Johnny, no sé qué hubiera pasado si la liga hubiera sido un poco más larga. Bueno, pues eso es lo que tanto a Nico, que yo le digo Mister, ¿vale? Como el Mister y yo, pues pensamos que, claro, al final los resultados han ido llegando. Bueno, porque todo necesita un proceso, necesita tener paciencia. Y ahí están, que de las últimas seis jornadas, pues no hemos perdido. Con los derbis, pues hemos salido victoriosos. Y creo que hemos hecho un tramo final para marcar. Con todas las adversidades y problemas que hemos tenido. Por la plantilla corta, por que el juvenil, pues no hemos podido tirar de juveniles por como estaba la situación. Pero bueno, gracias a Dios, pues ha salido todo bien. Johnny, ¿va a haber continuidad? Es decir, ¿el trabajo de este año se va a prolongar para la próxima temporada? Bueno, nosotros, como dice a Nico, el Mister, como yo le digo, estamos en reflexión, ¿vale? Nosotros estamos abiertos a lo que el club decida. Y nada, ahí a esperar, ¿vale? Porque acabamos de terminar. Ha sido un año, la verdad que, como para mí como entrenador, me ha enriquecido. Y creo que he mejorado en esos aspectos. Pero ahora toca reflexionar, pensar y a ver qué pasa. Sí. Hombre, a Nico no tendría mucha lógica apostar por gente joven, apostar por un proyecto a medio plazo. Y a las primeras de cambio girar el volante, ¿no? Y no contar con vosotros para la próxima temporada. Pues totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que nos encontramos ahora mismo en una situación de reflexión. De parte nuestra, nosotros estamos esperando, bueno, como se dice en el mercado futbolístico, el balón está en el tejado del club. A ver si la edad continuará. Ellos son los que tienen que decidir. Nosotros, pues, hemos hecho lo que dijimos en pretemporada, en agosto. Que el proyecto era joven, que era para medio o largo plazo. Y se han convertido, los objetivos se han cumplido. Quiere decir, en el tema de resultados y en el tema de equipo. Lo que pasa es que, como bien dice bien Johnny, pues, claro, esas dificultades que ha habido, que realmente en todos los proyectos hay dificultades, en todos los clubes. Porque ahora mismo el fútbol modesto, pues, tiene menos recursos que antes. Pero que ahora mismo el balón está en el tejado del club. Vamos a ver lo que pasa y a la espera estamos, vamos, estamos abiertos a todo. A marcharnos y que otros clubes no ofrecen ese proyecto o de quedarnos. Que ahora mismo no sabemos nada. Johnny, va a ser difícil que algunos jugadores, por los que apostasteis, chavales muy jóvenes y algunos incluso debutando en categoría senior, atarlos, ¿no? Porque, bueno, ahí está la temporada que han hecho Cristian, Casares, etc. Bueno, correcto. Pero que eso lo sabíamos nosotros. Si ellos tuvieron la paciencia de esperar, de aguantar. Porque es verdad que, como te he comentado antes, esto es un proceso. Y ellos, lo que han seguido es creyendo en nosotros. Y es verdad que han hecho una temporada, pero que yo resaltaba a más gente, ¿vale? No solo Cristian Casares, el propio Tony veterano que ha hecho una temporada al final de tramos bestial. El Pichichi. El Pichichi, correcto. Los veteranos, como nosotros le decimos de cariño, como Oscar Chavo, Marfil. Es decir, ahora mismo va a ser difícil que se queden, porque yo creo que han hecho una temporada muy buena. Pero bueno, esto es el fútbol. Nosotros nos vamos a alegrar si les salen cosas de tercera. Bueno, tanto a Nico como yo nos vamos a alegrar por aquí. Esto es el fútbol. Esto es ley de vida. Y por eso nos gusta tanto contar con los jóvenes, porque al final, pues, mirad, ahí ha dado su resultado. A Nico, y menos mal que habéis conseguido que el equipo salve la categoría, porque si no el año hubiera sido horribilis, ¿eh? El juvenil, a la espera de que haya alguna vacante, ha descendido de Liga Nacional Juvenil. Un equipo al que casi lleváis a división de honor y que a la temporada siguiente desciende. Y luego el cadete autonómico que ha perdido también la categoría. Sí, la verdad que sí, que de hecho, además, conocéis que por eso ha sido la dificultad que yo he tenido para estar con Johnny en el primer equipo, que como nos consideramos entrenadores de clubes, de club donde estamos, pues, bueno, he estado echándole una mano al club, al tema del cadete, y se planificó más la temporada, la plantilla, y ahí hemos estado reconduciéndolo, pero nada, no hemos podido conseguir la salvación del cadete, y la del juvenil no lo esperábamos, porque el cuerpo técnico y plantilla del juvenil, vamos, lo hemos visto preparado todo el año y no sé lo que habrá pasado, habrá que hacer un análisis profundo y a ver lo que ha pasado con ese descenso y esperemos que salga una vacante y que se quede, porque hay que darle continuidad al trabajo que venimos haciendo durante estos años, últimos años, en el club. Ñico, muchas gracias. Venga, a vosotros, un abrazo. Hasta luego, y Johnny, cuídate, un abrazo. Venga, un abrazo.